En este video escaparemos del temido tuercas, así es, de Jerry, el capítulo 2. Además, rescataremos a nuestra hermosa mascota perdida. Ok, oh, se detuvo. ¿Hay alguien aquí? Y... ¡Bienvenido de vuelta! Tuercas, atiende a nuestros invitados. Claro que sí. Oh no, destruyó todo. ¿Ahora cómo vamos a poder escapar de aquí? Ok, lo intentaré. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Clau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Clau y Edu Gameplays. Chicos, me gustaría que en este momento me dejaras un delicioso like a este video y no olvides suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos. Así que bueno, chicos, ahora sí vamos a escapar del malvado tuercas que tiene atrapado a nuestro hermoso perrito Buster. Y bueno, ahí tuve una ayuda de un delicioso pavo. Así es, de el guapo Asa Otul. ¡Suscríbete! 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 En el otro capítulo recuerden que rescatamos a Annie y en este capítulo estamos rescatando al pequeño Buster. Bueno, yo quise ponerle así. Así que bueno, ya estamos a nada de rescatar a Buster. Vean, está ahí la jaula de arriba, la verdad, pobrecito. Cada que te acercas ahí se escucha súper feo. Ok, tengo el desarmador listo. Ya casi lo vamos a poder rescatar. Así que bueno, vamos por este camino. Y con este ya voy a poder bajar por fin la jaula. Así que corre, corre, Clau, corre porque está llorando muy feo. Va a de tener mucho miedo y mucha hambre. Así que bueno, vean, aquí puse este destornillador. Bajé la palanca y ahí cayó. ¡Uh! Le está hablando a Asa. Es bellísimo. Ok, vale, tengo una tarjeta amarilla que creo que es la de la jaula. Así que vamos por este lado. Sí, sí, seguro que es la de la jaula. Ya voy, ya voy, Buster. No te preocupes, te voy a rescatar. ¡Uh! Ahí lo tengo. Vente, sígueme, pequeño. Y ahí viene. ¡Ay! ¡Cuál es el perrito! ¡Cuál es el perrito! ¡Ay, qué bonito! Ok, ¿acaso soy la única que les habla así a los perritos? Así que bueno, like si tú también le hablas así a tu perrito. Ok, ¿qué está pasando? Ok, ven para acá, Buster. Vámonos antes de que vengan los malvados heladeros. Así que bueno, ven, Buster. No quiere, tiene miedo. Pero ya, como que ya está confiando en mí, así que vino hacia mí. Ok, ¿qué pasa? Se cerró el elevador de repente. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a un tercer piso. ¡No! ¡Oh! Escucho ese sonido. ¡Qué sonido tan feo! ¿Qué es ese sonido? Ok, este capítulo continuará. Y por lo que vi ahora en este final, se escucha un reloj muy fuerte. Así que probablemente nos enfrentemos a un relojero malvado. Así que bueno, chicos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado mucho. No olvides dejarme un hermoso like y suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Y recuerden chicos, yo soy Klau y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!